Shalom. ¿Qué es la oscuridad? Hay quien opina y tiene buenas pruebas para ello, que no es más que la ausencia de la luz. Y hay quien opina, y también tiene sus pruebas, que la oscuridad tiene sus propiedades particulares, que no es tan solo falta de luz. Nos transmite el profeta Isaías que Dios es quien forma la luz y crea la oscuridad. La crea, o sea que la oscuridad es algo. Y en los primeros versículos de la creación vemos que incluso precede a la luz. Como si el mundo tuviera que pasar por una época oscura para poder llegar a disfrutar de la luz. Los egipcios vivían en la oscuridad más absoluta, incapaces de ver la obra divina, ciegos por completo ante los mensajes del Creador. Sobre sus ojos había una capa del grueso de una moneda que les atuntaba, como la moneda de Caronte, significando que su gran atención a la materia era lo que les mantenía ciegos ante la verdadera luz. La plaga de la oscuridad no fue más que para demostrarles hasta qué punto esta oscuridad inmoviliza e impide avanzar y desarrollarse en la dirección incorrecta. El peligro sigue ahí, vivido y coleando, cegando a quienes se creen ser los más listos del mundo, que arrastran a todos los demás en la dirección equivocada. Y a todos los hijos de Israel había luz en sus moradas, apegados con todas sus fuerzas a los principios heredados de nuestros los patriarcas, la luz de la santa Torah. Shalom, shalom.